No sé si se lo llevó, tu mal aliento, no sé si bien o no se lo llevó el viento, no sé si se lo llevó, tu mal aliento. ¡Ándala! ¡Ándala! ¡Nos vamos directos! ¡Hasta la avenida, Fuerzas Armadas! ¡Ya va! ¡Nos vamos, ahora! ¡Nos vamos a Venezuela! La ciudad se cierra, hay peligrosos, levantan por la tierra. ¡Entendé! ¡Ay, afuera no se revuelve, el saludo de la elección revienta y nadie se alarma.